para que juega en el equipo voy a jugar mi team de contra momo, momo, momo yo quiero saber, vos seguís de aquel lado después de todo lo que dijeron de vos después de la pregunta de Juanjo el momo está con los monos aplaudiendo en la cabeza porque no sabe ni de que lado está pero está picado el momo te quiere dar trompada no me atrevería a hablar por el momo pero el momo juega conmigo siempre hasta el fin del año discúlpenme pero ahí voy a tener que decir algo a favor de mi amigo Facu Anza si mi amigo Facu Anza me pide que vaya a jugar con él voy a jugar con él momo, yo tengo tres campeonas tres campeonas tres campeonas necesito zapatillas ahora ¿cómo compran con ropa? y bueno, ponela ponela acá somos humildes no, no, no el fútbol ya se profesionalizó no me rompan el piloto una cosa yo me vendo una mini pyme y yo me vendo no, no, no yo te voy a decir una cosa aparte acá Juanjo López toma para Juanjo López amigo mirá, yo te quiero mucho soy un jugador profesional que con vos o sea no va a haber pica nada y te voy a decir una cosa la camiseta la cospa y yo ya la tengo tatuada pero ¿sabes qué es lo que va a pasar? te voy a decir una cosa a mí me gustan estas cosas porque es como el jugador que lo maltratan en el club y después cuando termina y se gana el partido y hace lo que tiene que hacer sale y dice ¿qué vas a ganar? hace así como el topo Gigi le dice esto ¿sabes qué era? para la gilada y lo señalo ahí a Máximo y le digo esta es para vos pagá lo que pagá los sueldos atrasados que tenemos el premio del partido y después me llevo las zapatillas pelotudo vamos los sueldos atrasados de verdad vamos los sueldos atrasados me toca el culo los sueldos atrasados estamos resolviendo yo te hablaba del fútbol no sé que te atajás no sé que te atajás no sé que te atajás vamos con las indiretas vamos tenemos como 5 meses de Twitch vamos puede ser me tirás esa hay que aceptarlo te pido disculpas estamos tratando de que no pierdas plata momo igual yo no juego yo este partido si te tratamos un poquito mal momo te pido disculpas a Riquel me lo han tratado mal en boca o sea imagínate lo ídolo fue tu invento de esta dupla de trepadores boludo con ventilleros si 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 esta dupla de trepadores si está prestando atención está prestando atención vamos a dar un pleno de 15 de la tía Julia ¿no? lo estaba buscando porque dijo que tiene la de la cosco me tatuada yo tengo una remera que dice acá en mi chat no lo quiero defendir al Tata no lo quiero defendir al Tata pero es un tipo que cae tan bien que debe tener una remera que dice Música momo otra que dice Sol Pérez momo otra que dice tía momo de la TV pública 2 momo tiene más remera el momo si vendría más humo esto es un partido de streamers y si porque el cosco es youtuber para lo que tengo entendido yo soy un cosco no se si puede jugar no se tengo una foto y te la puse en el twitter para igual el momo el momo el momo no está bien que el momo tenga una remera de Oxey porque es tan de la cosco army que tiene que tener una remera del hijo dejame dejame el equipo vos sos más youtuber que Marto no saca la dura son pícalos a mí me dicen streamer a él le dicen youtuber no sé a vos no te dicen a vos te llamaron a una nota porque le hiciste una nota al hijo del presidente Zorete hijo de puta se te cagaron de risa que me hablás a mí de youtuber no yo lo único que voy a decir es que qué lindo vestuario vos tenés nosotros tímpes el vestuario ninguno te preguntó cómo estás todos te preguntaron cómo anda bici sí pero a ver te voy a decir oh me llamaron a mí porque soy una entrevista bárbara no claramente querían querían entender por qué un pichi como yo pudo hacer una entrevista que no pudo hacer Fantino boludo ¿entendés boludo? vos sos un león vos sos un león que pichi vos estás acá papá acá boludo yo te voy a decir una cosa 14 te voy a decir uno y te voy a abrazar y te voy a tocar la chota en el festejo frente a la cámara y si nos banean nos banean pero todo eso va a ser real para me puedes explicar una cosa quiero hacerte una pregunta para vos esa charla motivacional la puedo esperar de un facuanzas pero nunca de vos y te voy a explicar por qué estamos parados igual con Marquita quiero entender qué es lo que te pasa a vos en la cabeza porque quiero entenderlo vos sos como la tigresa cuña boludo viste que cagaba palo al marido y después le decían ay te amo y después va y le pega y después ay te quiero vos sos ese sos un hijo de puta venís y me decís primero momita alcalde el pecho vas a hacer un gol chupás la verga con las dos manos agarradas así y después me decís este es malísimo este es malísimo esa relación de chuparme la pija y después querer romperme el culo no me va no tengo derecho a réplica amigo vos vos sos un gran amigo al cual abrazaría en un partido como este pero sos el tatita y te tengo que pinchar tatita te tengo que pinchar un poquito tatita fuiste a la tele te pintaron la cara vos que sos picante y dejame pincharle un poquito fuiste a la tele de picante te atroporó la réplica no 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 te aplico te boludearon papá te boludearon tatita en defensa del momo en defensa del momo yo escuché al momo decirle a Luis Ventura Lucho eso para mí eso para mí es colonarse amigo estoy sentado en la televisión y Luis Ventura y decís o no Lucho que vos no se que estás lucha y no se que le digo le digo Lucho a Luis Ventura o ese es fantástico o ese es fantástico Lucho ¿me alcanzas un pacito de agua? ¿vos te partís un cafecito? ¿no te pucas masita Lucho? ahí eso ha sido épico no 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 pero a ver eso hablando en serio yo a ver me extraña de vos que siendo un tipo que aplica la diplomación un montón de cosas quiere ir a chocar con gente que todavía tiene que entender qué es lo que hacemos y pretendés que una persona que no puede entenderte viéndote tenés que explicárselo como un nene de 5 años y que obviamente la gente lo que desconoce lo ataca porque si yo te llego a tirar adentro de tu casa un extraterrestre en una habitación de 2x2 lo primero que haces es pegarle una piña en la cara o sea que poco se coge seguro voy a abrir el debate voy a abrir el debate y quiero que cada uno me conteste sinceramente acá no hay bandos es formas en las cuales ustedes hubieran resuelto van a la tele programa de Mariano Judy Cañón Bajo no empieces a parar no empieces a divirtuar las cosas porque ya hablaste bueno contá la realidad si vas a poner supuestos supuestos de lo que pasó no inventos de Martín porque los inventos de Martín son nefastos los inventos de Martín las cosas que vos contás son nefastas no me dejas hablar muchachos por favor los panelistas de este programa vamos a prepararle la cóspera para que yo vean qué es lo que harían vamos a hacer una cosa producción producción un segundo poné la situación Marto y anda uno por uno poné la situación porque yo por ejemplo no tengo muchas gracias situación van al programa de Mariano Judy Cañón un peluchero de aquellos un paréntesis que puedo dar un peluchero un tipo que se te ríe si él piensa que sos menos que él se te caga de risa y que fue lo que hace le dice hola momo cómo andás qué sé yo y la de al lado de él o sea la conductora le tira pero vos sos un jugador de fútbol frustrado o sea toda la introducción se la pasaron por el orto nunca supieron quién carajo era el momo no 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 esa parte no esa parte no ahí te das cuenta que las historias de Martín son tan mentiras agarra el video de Youtube ponelo y no hay nada que ver con lo que estás contando Martín Martín no te apuntas de la situación no te apuntas no te apuntas la situación me respetó Mayudica te presentas como un streamer que tuvo una nota con el hijo del presidente y te dicen no sos un jugador de fútbol frustrado ¿qué haces? yo me levanto y le digo ¿sabes quién sos vos? ahí está Mariano la parada pero a ver qué educadamente qué educadamente no habló y se rió de los chistes de Yudica qué educadamente pero y si no se metió para 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 no vamos a pelear de lo que para Martín Martín permiso Martín vamos uno por uno y vos no jugás no no vos no jugás la decisión de cada uno no porque vos cerrás el no ¿qué defendió? ¿qué defendió? para la conclusión de lo que hizo Momo la sacará cada uno después escúchame Coscu vos yo lo hubiese dicho Coscu lo hubiese dicho ¿qué hace? sí, sí sabemos sabemos que estás comiendo sabemos bueno Coscu vos en esa situación donde Yudica yo no voy yo no voy vamos por ahí claro vos no vas me peluché a la primera me hago respetar pero me hago respetar con educación mirá a mí me pareces un pelotudo de una con educación no no con educación vos es un pelotudo una cosita más una cosita más perdón 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 una cosita más donde vos le decís donde vos le decís vos sos un pelotudo donde vos le decís vos sos un pelotudo Yudica ahí te empiezan a escuchar ahí te empiezan a a dar bola ahí te enfocan la cámara y te dejan hablar a vos ¿sabes? ¿y sabés en qué te convertís? te convertís en el en el pelotudo vos por ser el primero en insultar nunca jamás tenés que rebajarte a la altura de una persona que no puede estar a tu altura siempre tenés que estar un paso arriba no hace falta insultar no hace falta decirle pelotudo para dejarle en claro que es un pelotudo yo hijo Marto en primer principio no iría al programa porque me daría paja porque estaría re loco en mi casa y no tengo ganas de ir ahí pero suponete que voy porque me ponen todo el fangote de guita y dije ya fue vamos por la guita voy entro ahí me hacen la pregunta y si yo le tengo que decir sos un pelotudo y le digo mira realmente lo que vos estás diciendo estás trazando la sociedad lamentablemente la gente te está viendo a vos le diría pero le agitaría si Juaco me conoces me conoces la mía sería un punto tal grande como la agitan ellos no me rebajaría jugaría al mismo nivel que ellos porque estoy jugando en su cancha pero yo me rebajo voy a dar la mía voy a dar la mía y vas a ir a su cancha a jugar a su juego cuando vengan a nuestra cancha juguemos nuestro juego vamos a jugar a la tele juguemos como juegan en la tele no van a venir nunca no van a venir a nuestra cancha nunca nunca van a venir en lugar de momo en primer lugar no hubiera ido a un programa de que esté Mariana Ovidica jamás porque me parece un tipo nefasto y es ir al programa de cierto punto a avalar esa mierda pero no sé si estuviera en esa situación no sé si sería tan picante porque estás en la tele es como que no estás no es una situación cómoda estás en la tele con Mariana Ovidica ahí por más de que vos le quieras pegar en la cara a Mariana Ovidica si te lo buscas por la calle no le vas a decir que es un pelotudo porque acá somos todos re cancheros pero cuando después lo tenés enfrente al chavo no le decís que es un pelotudo creeme vos me conocés de que naciste no le digo que es un pelotudo no sé no creo Concho 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 no es conozco a la hija no 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 pero a ver yo también pará 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 déjenme déjenme poner en contexto las cosas para que se entienda no 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 para que se entienda no 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 saca saca primero que nada vos sos el pelotudo plateísta que está agarrado en el alambre puteando a los jugadores pero el partido nunca lo va a jugar porque no le da los huevos empecemos por ahí o sea para jugar el partido y transpirar la camiseta que tenés los huevos ponértela y bancarte el resultado ganes o pierdas punto segundo 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 al Kun Agüero y puteé a un par de jugadores en el rojo pero nunca puteé a nadie segundo sos re tribunero porque ese partido no es un partido que tenés que jugar fuiste a la tela a hablar con Mariano Bivica no es algo que se salga sacate cuatro días a partir de esa mierda que jugada partido igualmente igualmente hay una parte en este trabajo que es bueno no sé si lo voy a decir está bien pero capaz quedo como un pelotudo pero no importa ya estás re jugado amigo juguete muchos de nosotros trabajamos también con el Instagram lo tenemos en Instagram como una un fuerte red social y se necesita tener para lo que eres verificado voy a lo de Yudica para lo que eres verificado 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 si es por eso vamos si por eso para la gente que no sabe el verificado a muchos se lo dan con visibilidad televisiva a los que no somos pro player o a alguien importante por así decirlo te necesitas visibilidad televisiva ahí lo van a morir ahí lo van a morir yo creo que para esas cosas te troleo todo y te puedo volver las cosas como son yo no me voy a reír de un chiste yo le digo yo sigo yo no estoy pero a ver yo primero que nada hay que entender hay que entender que el verificado el verificado a mí si venía venía pero no fue por eso que fui a ver a lo que voy a lo que voy es que lo dije y cuando fui a la televisión antes de ir y después cuando yo dije lo mismo si uno se cree que un campeonato se gana jugando los partidos locales y perdiendo pará cortala boludo cortala 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 a ver a ver ¿sabés que lo que pasa? que vos ahí estás hablando para los padres de muchos pibes que te ven y que creen que sos un pelotudo ¿ok? ¿y sabés por qué creen que sos un pelotudo? porque te ven en la televisión y en la televisión te peluchean y dicen ¿no ves que este no puede hablar? míralo al pelotudo este y se quedan con 10 minutos y se quedan se quedan con 10 minutos de un stream de 24 horas entonces vos tenés que ir a convencer tenés que ir a convencer a los padres de esos pibes de que nosotros no somos ninguno pelotudo de que la comunidad no somos maleducados que me siento y a un imbécil le digo pelotudo no lo trato como es y le digo mirá loco esto no es así me parece que no va 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 si yo voy y digo porque ahora ahora somos todos sabemos lo que tenemos que hacer pero cuando estás ahí y después yo le digo che y ubica pelotudo y a mí me sacan en 3 medios durante 3 días diciendo estos son los youtubers esto es la coscuarmi gente que insulta gente que se mete con patrita que bardea esto es la coscuarmi lo más nefasto que hay y después tenemos en todos los medios bardeándonos y hoy que capaz quiero presentar un proyecto de ley para que los esports sean un deporte no me atiende nadie me dice no este es un tarado lo que hizo Yao Cabrera con Pamela David que a mí me cae como el culo pero que hizo yo banco eso porque aparte creo que yo banco eso porque aparte creo que no llores Juan no llores no llores me pone mal al pelotudo al pelotudo al pelotudo si lo tratas con altura el pelotudo mismo el pelotudo queda en evidencia que es un pelotudo no hace falta igual yo guay un monjo hijo y así me di la razón para mí para mí estuvo un revien en ir y defender así pero no en ir capaz yo no hubiese ido pero bueno yo en mi gol pero está bien nosotros no hubiésemos ido pero ya está ya fue entonces estamos hablando desde el punto de vista si obvio no a la hora de ir cada uno se hubiese comportado de alguna manera yo quiero saber la opinión la opinión de un tipo que quiere ser yo quiero saber la opinión la opinión el programa entero la opinión que me interesa en esta situación es la opinión de un pibe que quiere ser panelista de intrusos y Marquito Navaja vos que hubieses hecho en ese lugar ahí va ahí va no voy a opinar nada porque se están tirando las personales y me van a decir vos sos peluquero que haces acá en el día voy a cerrar el orto voy a cerrar el orto y yo no voy a opinar nada Marquito vio que volaba en piedra y se metió a un techo Marquito decolorando a Yudica todo el rollo imagínate excelente Marquito pero este vestuario me asustó todavía la cojita y otra cosa y otra cosa que le voy a cerrar el orto a Marto y acá terminó la nota terminó la nota terminó terminó la nota para cómo está el tatuita a ver tatuaje terminó la nota terminó la nota y lo primero que hicieron fue decirme no te interesaría estar en un programa dos veces por semana tanta guita no pero llamarle Marquito a la baja amigo y ahí no solo tengo ahí no solo tengo el verificado ahí cobraba y le dije que no que cobraba dos pesos la televisión los explotan a todos pero te quieren porque te siguen porque garpás no te quieren porque te conocen pero el que te estoy diciendo si hubiera ido por lo que vos crees que fui hubiera cerrado y hubiera trabajado en la televisión y agarré y le dije no muchachos ahora eso me parece mucho pero mucho más ponerle la pija en la cara decirle ah bueno me peluché todo pero me querés bueno no ahora yo no trabajo en la tele eso es ponerte la pija en la cara así moverte la boca y decirte te gusta mi pija vos no la vas a tener me encanta la parte en la cual dijiste no porque los padres piensan que nosotros llamamos Naye Naye que doy toda la razón y yo soy el máximo pelotudo aparte de Máximo Virgolini soy el máximo pelotudo pero vos sabés que yo puedo hablar como máximo pelotudo Naye Naye y estamos en lo normal ahora yo voy el mismo pará 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 yo no voy y le digo a Mariano hola Mariano ¿cómo andás? vos estás Naye yo no me tiro esa yo le digo a la primera que a mí a la primera que a mí me leen y me dicen no sé en lugar de decirme no sé vos sos yo sé un streamer grande de una comunidad muy grande a la primera que me tiran no vos sos un cantante frustrado que lo echaron de tres bandas voy y le digo mirá le puedo decir mirá me parece es un yo lo que me estás preguntando y sentirme un señor pero sabés cuál es el clip que va a quedar y que se va a sentir en el corazón el de vos sos un pelotudo Judica nada que ver Marto estás dando una masticador de granadas Judica masticador de granadas a Judica le dijeron metete un chicle antes de entrar a la disco y se metió una granada una granada se metió es un pelotudo y se lo digo y se lo digo en el canal de él se lo digo en el canal de él en el canal de Pim en el canal de Joaco o en el canal del Tatita en todo le digo que es un pelotudo no 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 me peluchea una vez una vez me peluchea y se lo puedo decir educadamente pero como el tipo es un gorila porque es un gorila creo que le diría me parece que vos sos un pelotudo y que me enfoque en la cara ahí tú primero pelotudo yo le diría te haces mucho el canchero pero si te saco el número del transa no pasa dos días claro ahí está va por ahí va por ahí no malo ahora arrancamos hablando de una cosa suma otra jugá con torre para qué equipo jugá yo estaba ahí comiado un chubuzado de gran mesa ella me llama y me llama y no sé qué hacer llama y me llama y si volveré porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también y me llama me llama y no sé qué hacer llama y me llama y si volveré el no poder entendernos es lo que no lo lo lo